Especial, un suscriptor mío llamado Marshmallow Law Hablaré de mis gustos Películas favoritas Sing 1 y 2 Serie favorita de Talao House Emporada 5 y la película Y también Pokémon en 3-1 Es mi anime favorito y tengo unas películas así Bueno, la primera es pirata y también la 2 Pero descuiden Tengo las dos en original Las extrañé en el cine de la de Jin Me emocioné muchísimo Bueno amigos, espero que les gustó mi video del torneo Nos vemos en el próximo video Ay, ups, perdón Es que es mi peluche de buster y estoy utilizando la voz para el torneo de mi amigo Y estoy mejorando mi video Voy a intentar apagar la cámara Hola amigo ¿Cómo has estado? Yo preparándome para tu torneo Y estoy en vivo ¿Cómo has estado? Yo estoy muy bien Ah, ya me estoy emocionando Ah, ya me estoy emocionando Tengo ya me estoy emocionado Bien, ya me estoy emocionado